Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del video donde profundizaremos el trágico fallecimiento de Marta Pobla Salcedo Hernández la hermana del ex jugador del Cruz Azul, Carlos Salcedo pero antes de adentrarnos en todos los detalles les agradecería si pueden dejar un like y suscribirse al canal para motivarme a seguir trayendo contenido de calidad ahora si, continuamos con el video la tensión aumentó en 2018 cuando Carlos, ya jugador de Europa en Frankfurt se había obligado a dejar el equipo debido a problemas personales ese mismo año denunció a su hermana Paola por la debida extorsión alegando que ella pedía 5 millones de pesos con el fin de no divulgar información y aspectos de su vida privada que podrían llegar a dañar su carrera Paola, según él, era una mujer psicológicamente inestable una persona manipuladora y la cual constantemente buscaba la completa atención de la gente Carlos Salcedo declaró lo siguiente Paola mantenía relaciones con diversos compañeros futbolistas para obtener información en beneficio personal además era una persona psicológicamente inestable no me agrada tener que publicar aspectos gargonzosos de las personas que me rodean pero me vi obligado a hacerlo para aclarar todas las mentiras que habían afectado a muchas personas en 2019, Carlos volvió a jugar en México en el Club Tigres con sede en San Nicolás de la Garza, Nuevo León por otro lado, el año siguiente Paola tuvo un hijo fruto de su relación con el ex portero de Puebla Nicolás Biconis sin embargo, la relación no duró mucho supuestamente debido a la inestabilidad de Paola y ninguno de los dos dio declaraciones sobre su ruptura la gran pregunta es quién tiene la razón en esta oscura historia familiar por un lado, parece que la familia de Salcedo ha intentado aprovecharse de su fama y riqueza evitando que personas cercanas a él, como su esposa se lo lleven lejos por otro lado, hay quienes creen que Salcedo ha sido mal influenciado por el resto de su entorno familiar para aportar a la causa, en 2018 se reveló que Salcedo era padre de una niña con un 99.9% de certeza según una prueba de ADN lo que da a entender que el testimonio de su esposa le era infiel entra en duda desde 2019 hasta el 2024 parecía que los escándalos de la familia Salcedo habían terminado de hecho, en la navidad de 2019, Carlos, su hermana y sus padres publicaron una foto juntos mostrando una aparente reconciliación sin embargo, para la sorpresa de todos el 29 de junio de 2024 Paola fue asesinada a las afueras del circo Bardum en Whisky Lucan según la fiscalía, a la hora de salir del circo junto a su hijo y niñera Paola, curiosamente, recibió una llamada telefónica al momento de subir a su camioneta lo que la hizo mantenerse afuera justo en ese momento, dos motociclistas bajo sustancias ilícitas intentaron asaltarla no obstante, ella se resistió al robo y en el forcejeo recibió tres disparos luego de esto, Paola fue atendida y lamentablemente falleció camino al hospital los asaltantes, al instante del hecho, se fumaron sin embargo, horas más tarde, lo lograron interceptar cerca del lugar de los hechos dichos desgraciados eran Miguel Ángel N, Arias Elpecas y José Iván los mismos fueron rápidamente arrestados y narraron una historia poco creible para la justicia por lo relatado, salieron en la búsqueda de dinero rápido el cual necesitaban para adquirir sustancias ilícitas y en la búsqueda exaltada de quien asaltar se topaban con una camioneta lujosa y una joven la cual se encontraba sola es ahí donde inició el crimen sin embargo, hay muchas inconsistencias en su relato y un accionar de su hermano llamó la atención de muchos después del asesinato, Carlos Alcedo curiosamente intentó irse del país solicitando a Cruz Azul que le buscara lugar para un equipo extranjero y por si fuera poco, su madre María Isabel Hernández acusó públicamente por un medio por un post de Carlos y a su esposa Andrea Navarro de ser los autores intelectuales del asesinato de Paola lo que viralizó rápidamente en internet debido a esto, Cruz Azul decidió anular su contrato con Carlos Alcedo debido a que no quería mancharse en su caso sorprendentemente la fiscalía no descarta seguir investigando las declaraciones de la madre de Carlos lo que añade un aire mórbido al caso sumado a esto, Carlos dejó un último mensaje en redes sociales agradeciendo el apoyo de sus fanáticos para luego desaparecer absolutamente del mapa la pregunta final es ¿qué hay detrás de este trágico evento familiar? Paola sabía algo comprometedor ¿por qué Carlos intentó irse del país tras las acusaciones de su madre? hay quienes creen que Carlos estaba involucrado en actividades ilícitas y que Paola fue silenciada por saber demasiado lo cierto es que en este conflicto comenzó por avaricia, malas influencias fama, dinero y malas compañías si las acusaciones de la madre de Carlos son ciertas los implicados pagarán por sus acciones bajo la justicia después de tanta avaricia y problemas familiares Carlos Alcedo está en un reloj de tiempo para que finalmente se descubra la verdad detrás del asesinato de su hermana Marta Paola Salcedo Hernández